Caca, caca, ¿por qué te pusiste en la Sinofar? Ahora vas a morir como dijo Bustamante en Willax Ay, oso recunchado Aparte de esta vainilla, ni fiebre, ni mareo, ni huevadas Me meto caña y yo, aunque desde los 12, yo ya hace rato ya mutea Pero si bien yo tengo el chip, aún me falta el saldo A recuerda, pateloide, que para que funke el preparado con tres cobijas Como dicen en el Sol de Alicio, no hay primera sin segunda Y hablando de primeras sin segundas, a liber Ese nombre de cajón de tecnopor para vender marcianos, a mí no me hueveas Pa' mantenerlo durito, así haga calor, cajones y verde tecnopor Como le atiene el último pierde, pierde, pierde de esperanza El único espacio de internet que se convirtió en una iglesia, carajo En la catorciada fiscalía, categóricamente superior Ay, qué rico En lo penal de Lima, que batuteaba en los 80 a Felipe Sánchez Espinosa Y de donde el IBER, ese nombre de chancho, a mí no me hueveas Se le abrió una investigación que por casualidad de la vida, jamás avanzó Casualidad de la vida, que el popular general Sot de Chilca Iber Maraví calificó como Salir bien librado Pero que el fin de semana se confirmó que a lo que el IBER llama Salir bien librado En la tombería se le conoce como Estar no habido Los crímenes que se le imputaron al IBER en el 81 Por lo cual sacó la vuelta más rápido que tu viejo mototaxista Son delitos contra la tranquilidad pública Por estar presuntamente reventando cohetes y quemándole las patas a sus cómplices Delitos contra la autoridad de la constitución O sea, por rebelión Delitos contra el patrimonio Por presuntos daños y robos que se mandó el IBER Por hacerse el bacán También su delito contra la fe pública También por falsificación de documentos Y sobre todo el delito de faltar al decreto legislativo 46 del 10 de mayo de 1981 La para nada recordada ley antiterrorista Que en ese tiempo también se usaba de excusa para bajarte a cualquier tarao que no te caía bien Digamos que en los 80 te quería levantar a tu amiga Pero tu amiga tenía su Gilberto Santa Rosa Su Gilman Entonces al toque nomás llamabas a la tombería y le decías Eh, aló, buena tarde Creo que el Gilman de mi amiga que me quiero levantar O sea, su cherepe Se está cagando en el decreto legislativo 46 Señor policía Creo nomás, creo ¿Por qué no se lo lleva? Y como en ese entonces no había tanta labor de inteligencia El Gilmancha de tu amiga Como la plata de la luz En manos de tu tía la ludopata Desaparecía Pero al parecer Ese no es el caso del Iber Ese nombre de perro A mí no me huevea ¿Cómo le vas a poner Iber a tu hijo? Ya que hasta el momento Como ustedes ya saben Hay tres atestados De tres terrorcos hijos de su puta madre De Sendero Luminoso Que ubican al Iber En tres distintos atestados En los 80 Y además que lo identifica Como guatutero De la zona sur Y también de la zona norte Que aterrorizaban a los hijos de su puta madre De Sendero Luminoso Y a su vez También lo identifica Como presunto profe de explosivos Junto a su tío Víctor Olarte Y unas clases que editaban En una jato en los 80 Que de suerte en manos se quemó Porque hay que recordar Que el Iber Es medio tarado A la hora de explicar sus cagadas Como ahorita que está diciendo Estuve falso Y es un ataque contra Maraví Que soy yo Un ataque Y ultra derecha Lo cual si fuera verdura Indicaría que la ultra derecha Ya tiene una máquina del tiempo Con la que altera A testados policiales del pasado En cortina Maraví figura como navido Para la justicia Desde 1982 Por presunto delito Cometido Desde el 79 Al 81 A su tío Víctor Olarte Lo chaparon en el 83 Y después de Maraví No se sabe ni pirincho Hasta el 96 Que reaparece 14 años después Graduándose en una universidad En Ica Por si acaso Esto que quiere decir Que la de Ircote Ahorita tiene chamba Como mierda Ya dejen de verle culo A la toma tiktokera Ya que como Maraví Cuanto presunto Terruco hijo de su puta madre Andará por la vida Sin haber sido jugado Carajo Y habiendo presuntamente Participado en hechos De sangre No en la gran sangre Es una serie petarao Por su parte El presidente decorativo Pedro Castillo Sigue como pedo caleta Totalmente silencioso Hiciendo las ¿Qué horas es? 12 y 43 Mierda Casi Casi hora de almuerzo Pero Amando palricho No, ¿Cómo es? Ah, o sea Estos pendejos No se hacen lojes Con razón No estoy almorzando Aún no le admite La renuncia a Liber Por lo que Con toda la mochila De presunta Que se cargue Liber Desde el 79 Sigue siendo Ministro de Trabajo Por ahí andan diciendo Que el miércoles Sin falta va a dar Una conferencia de prensa Para aclarar todo Pero ande Espera ese payaso Por su parte Se supone que hoy Tiene que ir a regalar el culo Al pleno del Congreso De la reputa que lo parió Los ministros de Economía Y Finanza De Producción Mujer y Poblaciones Vulnerables Y también El de Vivienda Ante varias comisiones Ordinarias del Congreso De la reputa que lo parió Para que de una vez Comuniquen ¿Cuál es el plan de gobierno? Han podido dar cuenta Hasta el momento No hay O al menos ya que chucha Que diga Que estrategia planean Para implementar estos meses No antes que venga la navidad Ojo que también se espera Su ya clásica Preguntas estúpidas De toda la vida Que hacen nuestros padratos De la patria Facilocitan una estrofa De Tusa O de Fresa Ponen su sticker Preguntando en su Instagram Amigos de la insurgencia Díganme que le debería Preguntar a ministro Porque esa es la calidad De política que no manejamos En el bicentenario 200 años de cagarla Carajo Y hablando En nuestros padratos De la patria La hermana menor De Laura Bozo Y versión traca Del tigre Y gareca ¡Dí claro! El congreso Jamás Se prestará A un golpe de estado Ay, mi peluca Ah, seguro que la tía Estuvo en Europa En noviembre del año pasado Señora María del Carmen Le cuento Me la actualizo La pongo al día Que el año pasado Su partido El de la lampita Ese es Yutepe Su partido Nos metió un golpe de estado Para poner de presidente A la fuerza, ¿no? Siempre por la fuerza Al popular Mario Bro de Aniego Manuel Merino Fácil lo conoce Es un panzón Con bigotito Que para hablar No cocubeces Acabo de describir A medio acción popular La vainilla Es que terminaron Matando a dos mocosos De 20 años Ya que guinti se llamaban Pero lo más seguro Es que no vayan presos, ¿no? Porque está bien embarado Ahí el Manuel Merino Así que sí Hay antecedentes De que el congreso Sí se presta A golpe de estado Por lo que su jamás Como sus actitudes racistas Están de más Y fuera de lugar Estas declaraciones La hizo la popular Nieta de la gringa Porque en el grupo El comercio El monopolio informativo Que dice que no es monopolio Cuando lo que no son Es informativo Rotaron un encabezado Diciendo que la popular Chitara San Isidrina María del Carmen Alba Había declarado La calle Pide la vacancia presidencial Cosa que sí dijo Pero el grupo El comercio Descontextualizó Porque era parte De una oración Que había dicho Que completa No hace clickbait No vende cabezado Pero que con su rica Descontextualizada Ya uno que anda Apostando Para cuando va a la vacancia De comer morbo Y compre esa vainilla La vainita saltada Fue que en la vacada Perú libre Libre no de incompetentes Anunciaron que le meterían Su moción de censura Su patada en el culo Contra la presidenta De la mesa directiva Del congreso Y popular Chirra Anémica María del Carmen Alba Ya que según La bancada Perú libre Libre de solo leerlos Encabezados La presidenta del congreso Busca destruir A presidente castillo Cuando el presidente castillo Comó jerope en vacaciones Hace rato Hasta que se destruye Solo Eso del farting Ya son huevas hermano Tiene que ponerle Un límite a tu curiosidad El chalán de maceta Solito se gasta Como el fin de semana Que dijo Crearé un organismo Estatal Que me diga Cuanto se gasta En cada entidad Del estado Municipalidad Y gobierno regional Y así sabré A donde se va Toda la plata Cuando de ochentía Y existe Se llama la contraloría Y no solamente Tiene página web Sino que también Tiene local Que tranquilamente Señor presidente Usted podría visitar En vez de estarse paseándose Por todo el Perú Metiéndole letra A todos los peruanos Sigo nomás Por si un día Quiere trabajar Ahí está la contraloría También si no quiere Siga viajando nomás Porque igual Anda con una desaprobación Del 43.5% Según CPI Pero verdura Que usted No cree en las encuestas En el pedido de censura Perú libre Libre de plan de gobierno Señaló No hay ninguna encuesta Científica, social U otra investigación Similar Que respalde Tal desatino Es responsabilidad De la presidenta Del Congreso Cuando encuestas Científicas, sociales Si hay Pero ustedes No le creen Y la verdad Es que tampoco La calle Anda pidiendo vacancia Según CPI Encuesta que acabo de mencionar Si bien un 43.5% De los encuestados Desaprueba Al salán de maceta Y lo consiguieron Un reverendo Huevón Otro 43.5% De los encuestados Cree que anda Haciendo una chamba De la zamputa A su madre Que bonito Vea que se disfrace Ese mierda Y hay un 13% De la población Que prefiere No decir ni pirincho Para que no le saquen Su mierda En las redes sociales Está en el culo Al salán de maceta Y la otra mitad Que lo quiere dejar Chambear al topo Y de zurdo Para cagarse risa Porque se manda Cada cagada Y cuando digo Chambear es chambear Porque tampoco No es que Ya haya hecho Algo una reforma Que prometió La zamputa Pero ahorita Está en piloto automático O sea Que se está continuando Con lo que se estaba Haciendo en el gobierno Anterior Como la vendida De la vacunatón Y también Si es que el salán de maceta Ha hecho algo Tampoco es que se sepa Porque solo habla Con el grupo denominado Como los cuatro chotanos Que ahora son Sus únicos asesores A puertas cerradas Pero para que no se note El hueve intenso El Binza Anunció Que tanto en Lima Como en Callao E Ica Bueno Que tal Como ayer La acabamos Anunciando Que habíamos bajado El rango de edad Hasta los 30 Y había partido Y han llegado También vacunas Como mierda Esta semana Entonces Vamos a vacunar A partir de hoy A cualquier montero Que tenga más de 30 años O que tenga 29 Y en diciembre Cumpla 30 Cualquier día de la semana Pese a no estar En la plataforma Pongo el hombro Solo se acercan Al vacunatorio Más cercano Que tengan Con su DNI Y es que Anuncias Se vacunen No importa El distrito En el que vivan Digamos Si trabajas En Surquillo Y vives En Vía El Salvador No importa Vas al vacunatorio En Surquillo Con tu DNI Y ya está Si por ejemplo Vendes el culo En lince Y no hay clientes Aprovechas No importa De donde Te hayan secuestrado Pero puedes ir A vacunarte Así que Están advertidos Si de primera mano Yo le digo No duele Ni las agujas Ni el líquido Duele Este pechito Que recontra Chusco No he tenido Ningún efecto secundario Y eso Que ya voy Tres días De que me pusieron La vacuna Queco La china En la que Nadia confía No tenga miedo Mierda Todo lo que se dice En Huila Es floro Y si te la zampas Igual cuídate Porque con este Preparo contra el cobija Es solo para que No te enfríes Igual el cobija Se te puede trepar Te puedes enfermar Así que usa Tu doble mascarilla Y lávate la mano Sabiendo que No te vas a morir Y siempre recuerda Que como dicen En el penal Al preso nuevo No hay primera sin segunda Y hablando de No hay primera sin segunda Mario Vargas Llosa El defensor de Fraude Fraude Sin prueba Pero fraude Y padrino De la chuli delito Al cien Keiko Fujimori Denunció Ante la opinión pública Que fue acosado sexualmente Por su profesor A lo que la opinión pública Declaró A su Que malos gustos Ya con este chiste Me cancelan Esto Te lo expliqué Si tienes alguna otra Duda o consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque mi Como el grupo de comercio De contextualizando Encabezado Se está colapsado Muchas gracias A todos esos Y a peros Pineros Logios y logias Magios Ya sabes Vuelvete logio Logia En esta Tu sexta satánica Cauta solamente 5 maracas Dándole clinch Desde una lactose O PC propia O pelada Al botón Unirse Y ya que estás ahí De tacos Te suscribes Te pesa la mano Tienes que suscribirte ahorita ¿Sabes por qué? Porque ya viene el fin de año Y si llegamos al fin de año Con un millón de seguidores Entonces vamos a sortear Un scooter eléctrico Completamente pitiquín En caja Entre todos logios Y no logios Así que Suscribes Y hace posible Que te de tres patadas Lleguen ese par de ojales Tan lindo Que te manejas Dios mío Tienes esos Ojitos caramelo Dios mío De verte Nomás me arrecho Se me paró un poquito Par de ojitos Que espero que próximamente No se cierre Aunque si no te quiere vacunar Ya tú solito Te lo estás cerrando Aprovecha Antes que hay una vacancia Separe toda la mierda Ya tenemos experiencia Carajo